Hola, mi nombre es Alejandra Gabriela Muñoz, más conocida como Seño Pini. Cuando me invitaron a crear una clase, busqué en mis carpetas de archivos. Me gustó la idea de compartir una clase de matemática, donde las tablas de multiplicar son un gran desafío para mis alumnos de segundo grado. Con la ayuda de la señora Andrea, que nos enseña mucho sobre el maravilloso mundo del lenguaje de señas, nos podemos comunicar con Nico, que hace interactuar y lograr que él participe como cualquier otro compañero. Consulté la plataforma de Magnaplus para buscar herramientas y conceptos claros y sencillos para poder trabajar con ellos y que les sea más fácil. Gracias Magnaplus por dejarme ser parte de esta plataforma educativa. Buenos días, Cristian. Gracias por ofrecerme dar esta entrevista. Bueno, para mí fue una sorpresa porque el juez, el Día de la Mujer, reviso mi correo hotmail porque me mandan un archivo, no lo consulto nunca, solamente para cuestiones de la escuela, y me recibo esta sorpresa de que por el Día de la Mujer había salido docente destacada, que si bien el video había sido publicado en febrero, yo no me había enterado. Fue una linda sorpresa el reconocimiento. Este portal, cuando se inauguró hace un año, me suscribí, así que me llegan todas las notificaciones. En septiembre había un concurso, tenías que enviar la foto de la primavera, una foto que refleje ese día. Obviamente yo entré a mi correo, yo era tarde, había terminado el concurso, pero justo una mamá había sacado una foto y etiqueté a Magnaplus. Bueno, al día siguiente se comunicó la chica Ixa, que es la que me escribo siempre, diciendo que si bien el concurso había terminado, la foto había causado furor en las oficinas porque no entendían cómo salimos a pasear en bicicleta con todos los chicos disfrazados con globos y preocupándose por el tránsito. Cuando les comenté de que era hora de la siesta, como que ellos mucho no entendían y les causó mucha gracia. Así que esa foto fue elegida como la mejor foto de la primavera. Recibimos premios, mucha bibliografía importante, de buena calidad y muy valiosa. que bueno, lo que es para docentes quedó en la escuela y la bibliografía para los chicos fueron sorteadas entre los alumnos del año pasado de segundo grado. Yo trato siempre, soy fanática de la tecnología y trato de aplicar todos los things necesarios y más aún que los chicos te exigen y ellos van a otro ritmo. Entonces como que uno siempre se tiene que actualizar y bueno, y aprender con ellos porque hay cosas que también no sé hacer y les tengo que preguntar a ellos que lo viven a diario y están más preparados que una grande, pero bueno, me encanta y la curiosidad me mata, así que trato de investigar y actualizarme un poco. Es un portal nuevo, no hay mucha información, hay una información básica que es la que yo utilicé para los chicos pero bueno, se está gestando ahora y estaría bueno que todos formemos parte y que participemos de las clases. Es muy lindo también ver otras vivencias de otros docentes de todo el país porque he mirado videos y todos tienen mucho trabajo, muchos trabajan con mucho material concreto, todos tienen alumnos integrados, o sea, tenemos todas historias parecidas así que podemos compartir material y eso está buenísimo.